...de los Caligaris que le damos la bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por allá? Les mando un abrazo grande acá de una calurosa Córdoba. Sí, acá también está bastante caluroso. Ola de calor, casi verano. Martín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este ratito, por esta entrevista. Nosotros muy contentos de tenerte acá porque nos ha encantado el nuevo tema de los Caligaris, Quiero Cumbia, que qué lindo para el verano este tema. Qué lindo, qué lindo que le hayan cantado. ¿Vos sabés que para sacar esta canción, los Caligaris, debemos haber compuesto como 40 canciones y entre todos por primera vez nos hemos puesto de acuerdo y dices, bueno, vamos a salir con esta canción porque, digamos, nos parece un tema necesario para este momento, no solamente por el verano, sino que empezaron de nuevo los recitales y viste que se ve una luz al final del túnel y como que estamos saliendo poco a poco de esta pandemia horrible, pero me parecía una canción muy bonita para volver a juntarse, para volver a bailar. Sin dudas. Como vos decís, muy optimista. Y qué lindo para ustedes el reencuentro con el público, ¿no? De a poquito, bueno, sé que el otro día estuvieron tocando en Rosario, que ahora viajan para México para hacer algunas fechas allá. Ese contacto, ¿no? Cara a cara con la gente que no se vivió durante el año pasado, recitales por streaming y demás, pero no hay como el contacto, ¿no? Con el público. Sí, sí, más nosotros que somos una banda muy... Muy alegre. Nos gusta que la gente salte, que la gente baila. La verdad que los streamings no tienen nada que ver con un recital en vivo. Era lo que tuvimos que hacer en el año ese que no podíamos salir a tocar, pero ahora, como vos decís, bueno, no solamente íbamos a tocar en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires, y bueno, empezó a sonar de nuevo el teléfono de la oficina Caligari, ya fuimos a Mendoza también, fuimos al sur, allá General Roca, Río Negro. Bueno, pasamos por varios lados y ahora nos toca el turno de irnos del país de nuevo. A México. Y nos vamos a México. Todo noviembre vamos a volver el 10 de diciembre de nuevo acá al país. Y te digo que ya están cerrados casi todo el verano. Tenemos festivales por toda la Argentina después. Qué bien. Y van a volver a Mendoza en algún momento y además preguntarte cómo es cada vez que vienen aquí a la provincia, cómo los reciben, qué pensás del público mendocino. No, nos encanta. Mendoza te diría, no quiero quedar mal con otras provincias, pero es una de nuestras provincias favoritas. No quieren un montón. Tenemos un montón de amigos aparte, no solamente gente que sigue a la banda, sino también un montón de amigos. Hace mucho tiempo que vamos para allá y siempre es muy bonito visitar a mí. Volviendo al nuevo tema, Martina, a Quirocumbia. Sacaron un videoclip muy divertido con este Caligari Football Club, ganando ahí la Copa Interamericana o Latinoamericana, no recuerdo cómo era, de la alegría. Videoclip filmado en el que empezó una producción, ¿eh? Hermoso videoclip. Vos no sabés lo que es primero para nosotros pisar el campo de juego, de ejemplo, donde ahí han pasado las principales estrellas, bueno, de este país. Olvíate. El Mundial también en 78. Sí. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Jugamos primero, pusimos toda la cancha. ¿Viste que en los videos por ahí se hace un alto hasta que preparan la toma? Bueno, ahí nos pusimos a jugar a la pelota y nos quedó grande la cancha. Te digo sinceramente, nos quedó grande la cancha y después empezamos a jugar con media cancha. Muchos metros. ¿Y es pura vendida de humo o le hacen al fútbol los caligari? ¿Se juntan a jugar, por ejemplo, qué sé yo, un fin de semana? ¿Tienen su equipito? Sí, ya estamos grandes. Los caligari ya no corremos tanto. Tenemos mucha noche ya, ¿viste? Para correr necesitaba acostarte más temprano. Te digo que fue una actuación, en realidad. A mí me tocó ser el 10, el armador, el capitán, el goleador. Pero bueno, creo que, bueno, te digo sinceramente, hay unas partes que hay unas bicicletas, no sé si ven unas piernas ahí que enfocan, que hacen jueguitos. Hemos contratado un freestyler para que lo haga bien, pero nosotros no. Ya no nos daba, ya no nos daba. Era un montón, ya era mucho pedir. Sí, Martín. Pero te digo, los caligari saben jugar a la pelota. De hecho, ahora el miércoles tenemos un partido de fútbol, digamos, lo vamos a filmar, y vamos a comer un asado después, contra unos amigos también. Y nos han hablado varias bandas de México, ahora que nos vamos más de un mes para allá. Para armar picadito. Para hacer el partido. Claro. Para hacer un picadito. Cuando vengan acá a Mendoza, te digo, Grupo América, que somos todos los medios aquí, Canal 7 y las radios, ahí tienen un equipo. Así que el desafío, cuando vengan los caligari a Mendoza, a enfrentarse al equipo de Grupo América, ¿va? Bueno, pero está hecho el desafío, está hecha, digamos, la invitación. Listo. Yo la acepto. Caligari es un equipo de acero, como siempre decimos, porque perdemos 4 a 0, 5 a 0. Acá también son medio maleta, así que tranqui, tranqui que les van a hacer partido. Sabés que me queda curiosidad, Martín, porque ustedes tienen una música tan festiva, tan popular, y seguramente algún tema de los caligari ha sido llevado a la cancha alguna vez. Viste que toman una canción, los hinchas, y la transforman para dedicársela a su equipo. ¿Les ha pasado eso de escuchar que alguna barra alienta con un tema de ustedes? Muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo en México, por ejemplo, varias hinchadas, la de Tigre, la de Rayado. Bueno, hay varias hinchadas que han agarrado la canción Kilómetros. Bueno, en Bogotá, en Colombia, la gente de Millonarios tenía un CD grabado con canciones, cambiada la letra y kilómetros también. Decían, pero antes muerto, que dejar de alentar. Pero acá, bueno, en Córdoba, Belgrano, por ejemplo, agarró Razón también. Claro, esa te iba a decir, esa es muy de cancha. Le llamó lo que mi viejo me dejó, viste, tan, 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 tan. Lo que mi viejo me dejó, le habían cambiado la letra. O sea, Talleres agarró, Nadie es perfecto, viste, ganó Talleres, ganó Talleres. Bueno, no, muchas canciones Caligari se han llegado a la cancha. Qué bueno, me encanta. Y leía por ahí también que esta canción es el puntapié, el primer adelanto de lo que va a ser un nuevo disco que están preparando. Exactamente, como te contaba, grabamos ya, tenemos 40 maquetas grabadas en nuestra sala. Qué momento, grabando tu tema. Sí, ¿no? Y seguimos, seguimos componiendo. Qué locura. Cuando uno va de gira, va con la computadora y el micrófono y va grabando por los diferentes países, diferentes maquetas, viste. Vamos probando arreglos, desechando ocho. Tenemos tres productores. Esta canción, por ejemplo, Quiero Cumbia, fue grabada íntegramente en México con un productor mexicano, Camilo Lara. Y la verdad que estamos muy conformes. Pero después hemos hablado con Cabra también allá en Puerto Rico y un productor aquí de Buenos Aires, donde le hemos pasado ocho, nueve canciones a cada uno. Y bueno, de ahí va a salir el disco que va a salir el año que viene. Yo creo que vamos a tener, mirá, un adelanto más en el mes de marzo, por ahí. Y ya en mitad de año del 2022 los Caligaris tenemos disco nuevo, todas canciones inéditas. Qué bueno, me encantó. Aparte, bueno, es eso que tienen ustedes, música para divertirse, para momentos festivos, para bailar, para cantar, esa impronta y esa esencia tan bonita que tienen es lo más de los Caligaris. Martín, ha sido un placer enorme recibirte, que les vaya muy bien en esa gira por México. Y cuando vuelvan a Mendoza, primero que nada, el partidito me lo va agendando contra el equipo de Grupo América. Y además será un placer enorme recibirlos acá y compartir música en vivo con ustedes. Te mandamos un beso gigante y a toda la banda, por supuesto. Abrazo grande para todo Mendoza, los quiero mucho. Y bueno, el partido tengo que, los Caligaris somos un equipo, como te decía, que por ahí algunos ya no llegan al partido, llegan después directamente al asado. Está bien, al tercer tiempo. Cada vez tenemos un mejor jugador. Claro, sí, sí, obviamente. Ahí sí. Algo en la partida. Que bien Martín, beso enorme. Chau, chau. Gracias.